fin se acabó compañeros bendito dios hemos terminado dejar ya todo en su lugar y con toda seguridad quiero que sepan que ha sido un éxito completo la instalación y la fabricación de una puerta y un portón de herrería con insertos de acero inoxidable así que a les encargo que vean la publicidad de nuestros vídeos y le sigan poniendo puro para arriba vamos a ver el portón vamos a ver que aquí va a cerrar abrir y aquí lo vamos a abrir y ahora si se va a abrir igual vamos ganando esta de aquí ahí cierre aquí abre entonces ahora vamos al portón el portón es muy fácil recuerden que siempre tiene que cerrar primero el que trae la solera o el tope aquí tenemos uno seguro miren este es un picaporte aquí va a bajar y aquí nuestro cliente puede poner un candado y así ahorita ya no hay forma de que se mueva o de que se abra de esta manera este portón ha sido correctamente terminado ahora vean el acabado por por dentro vean cómo es un acabado muy bonito y arriba vamos a ver de afuera la terminación de la barra de acero inoxidable fíjense cómo es una una tuerca de bocho de acero inoxidable una y otra acá abajo cuando es una sola barra siempre debemos de dejar esta terminación aquí tiene su pegue de la barra de la chapa esta y esta y aquí estamos bien asegurado ahí ponemos esa y ponemos esa y ya quien se mete ahora de fondo vean esa puerta que bonita se ve hay que hacer un vistazo hasta arriba de la casa de aquí de aquí de arriba hasta abajo vamos a cerrar y ya nos vamos listo se acabó ya nos vamos a hacer así ahí quedó negro como la noche ahí quedó